Hola, ¿cómo están amigos? Les saluda Enrique, ¿cómo les va? Mi pareja Perabaurita, ¿cómo están? Vamos a hacer dos besos, besos, muah, muah. Todo se lo voy a mandar, ¿sí? Vamos a hacer el sacrificio maya, yo voy a ser el primero. Estamos listos. Una, dos. ¿Qué? ¿Está con la escalera o el brinquito? Ok, wuuuh.